Los partidos políticos siempre están en competencia rumbo al siguiente proceso electoral. El gobernador del Estado no se va a meter en el proceso electoral 2024. Ningún recurso público a favor de los candidatos de Morena o de algún partido. Ningún recurso público, ningún órgano electoral tienen que ser imparciales. Cosa que nunca había existido hasta que llegamos nosotros aquí. Cuando impedimos que los órganos electorales jugaran el papel que han jugado siempre, como cuando estuvo en el poder público del Estado el PAN y el PRI. Donde dinero público, órganos electorales, operadores, todo estaba armado para que funcionaran los acomodos de los resultados. Seré un juez imparcial. Esa es mi posición. Para que no quede duda, ¿sale? Sin que yo meta, incline nada a favor de ninguno de ellos. Imparcialidad es lo que va a ser. Pero que quede claro cuál es mi posición. Gobierno de Puebla. Un gobierno que siente y piensa como la gente.